Sin lugar a dudas, uno de los negocios que más ha tenido frutos es el de Airbnb y es que se presenta una economía donde prácticamente pues alguna o cualquier casa, ya sea que te guste o no, pues tú puedes llegar, rentarla, a lo mejor la tienes desocupada y la puedes rentar para, no sé, alguna fiesta familiar, para que se quede alguien, por ejemplo, esta casa que se diseñó para Taxco. La finalidad sí es tener una vivienda unifamiliar en donde pues, por ejemplo, al ser joven la persona y vivir con su madre, pues puede dejar una recámara en la planta baja para su madre y él vivir en la parte de arriba en donde después, pues ya con el tiempo va creciendo, pues puede hacer diferentes actividades, no? Por ejemplo, el terreno es de 10 por 10 y aquí dejar otras dos recámaras para sus hijos y él una recámara en planta alta donde pueda trabajar de manera remota en casa y una terraza para hacer muchas, muchas fiestas. Y por ejemplo, en el caso de estas fiestas, pues esto puede convertirse en un espacio regente, algo que le llame la atención a la gente, ya sea para hacer las fiestas o si tiene una batería y tocar música, pues aquí puede hacer mientras sus amigos están con la carne asada, etcétera, etcétera. Pues bien, este tipo de elementos incluyen o hacen vistoso un Airbnb, tener ciertas amenidades, pero al mismo tiempo de que hay muchas amenidades que muchos ya conocen, puede haber ciertas dificultades. Planos constructivos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto de desarrollo y estos planos constructivos donde buscamos poner la arquitectura a su alcance y parte de darles, pues los procedimientos constructivos que deben de ser ejecutados, que buscar algo que sea acorde a su presupuesto, proponer ciertas proyectos y conocimientos. Después, pues otra es hablarles de negocio y es que quien no quiere tener un ingreso extra y gracias a este elemento de la famosa King Economy, que es el Airbnb, pues se puede hacer atractivo, no tener un ingreso extra, pero desgraciadamente, pues hay una cierta burbuja en ese tema y pues las personas, pues ahí nos vamos a encontrar con varias dificultades. Ojo, dificultades para el proyecto. Ahorita no vamos a hablar de temas legales porque este canal es de arquitectura, no es un tema, no es un canal de abogados. Entonces, pues obviamente nos vamos a enfocar en eso por si en caso de que tú estés cayendo, pues los temas legales, pues ya depende. Yo lo que les puedo comentar es que hay veces que más vale pedir perdón que pedir permiso en temas legales y pues primero haste de billetes para que puedas construir y hacerlo. Y ya después, pues no sé. En esa parte es cuestión de ver, porque aparte en cada ciudad es diferente y en base a eso de que cada ciudad es diferente, pues es el tema de aquí, no? Como a varios les he platicado, este es una burbuja, no? Y aquí es lo que pueden haber. Estamos desarrollando, pues yo diría que no al 100 por ciento de Airbnb y eso, como les digo, Airbnb es una burbuja que no tarda en explotar en muchas ciudades y hay bastantes. Entonces, pues eso truena. Lo viví en la pandemia cuando estaba viviendo en Playa del Carmen, en donde teníamos unos vecinos que eran tenían su Airbnb y al final del día, cuando fue la pandemia, pues prácticamente se vació todo Playa del Carmen. Rentas las bajaron, lugares que rentaban en 10 mil pesos los podía rentar en 6 mil, nos pasó a nosotros. Entonces nos fuimos a una casa de esas para aprovechar antes de venirnos acá a León o ya los últimos días ahí viviendo en Playa del Carmen, que mi señora ya estaba embarazada y queríamos estar un poquito más con la familia. Y bueno, pues aquí el tema es que eso puede llegar a pasar, no? Entonces este cliente se protegió haciendo este salón de fiestas abajo. Y no es mala idea, yo se los he propuesto a varios dueños de salones de fiestas. Este cliente vive en Nueva York y lo que él quiere es tener su casa. Ahorita estamos haciendo las parte preliminar del proyecto en donde pues lo interesante aquí es la distribución. Entonces vamos a tener así como que si aquí no se entiende, pues en planta se va a entender un poquito más. La planta baja, salón de fiestas, todo el área de comensales con espacios para que vayan y vayan pasando entre las personas que vayan a estar aquí. Y ya la planta alta es él quiere hacer un departamento para estar aquí cuando venga a México. Pues obviamente él se tiene que poner de acuerdo porque si no, pues obviamente la fiesta no lo va a dejar dormir. Entonces tiene a su hija, puede tener unas visitas y él estar aquí en su recámara principal grandota con vista al lago este de Tequesquitengo. Está cerca de esa zona y bueno, su sala, cocinaje, etcétera, etcétera. Pero más arriba también él está dejando otra parte para invitados, no? Si va a ser Airbnb, pues arriba lo puede dejar. Y esto tiene doble función, no nada más se concentra en hacer que por ejemplo yo estoy dejando. Si se fijan, todos los espacios tienen una cocineta por si no hubiera una fiesta y hay puro Airbnb, pues ahí puede rentar cada una aparte. Y cuando él vaya, pues cuando no esté, pues quizá a lo mejor va una familia grande y digan que nosotros queremos hacer de comer y todo para no gastar. Y lo único que vamos a tener, porque si me ha pasado en la familia de mi papá, así le, así le aplica. Entonces nos íbamos con mi papá, nosotros nos quedamos en una recámara, en otra se quedaban mis tíos y en otra los. Los jóvenes que todavía no se casaban, otros tíos o primos de mis tíos que vienen siendo mis tíos también. Entonces se quedaban en otra recámara y había otros que se quedaban en sillones. Entonces había para todos, ¿no? Eso cuando no se rentara, pero también cuando se renta la recámara, que aparte este video es un complemento para los que vieron el video de ayer de los estilos clásicos, pues todavía no tenía este detalle, ¿no? Aquí la premisa era hacer algo clásico, que no pasara de moda. Y bueno, pues que cuando tuvieran una fiesta y los mismos de la fiesta, si sabes que es bien tarde, no, pues me quedo aquí a dormir, brother. Pero mira, tenemos una alberca más grande, este espacio para dejar todas las mesas. Y obviamente aquí pues todavía no acabó el proyecto, no hay que enseñárselo al cliente, faltan sus rejas de aquí o con el cliente vemos si las dejamos acá. Una de las premisas que me decía el cliente es que él quería dejar pues cajones de estacionamiento, al menos unos cuatro cajones de estacionamiento. Pero pues si a lo mejor había una fiesta grande y si sabes que yo prefiero que se estacionen en la calle, bueno, pues eso ya es otra bronca. Este, pues pueden dejar donde está el estacionamiento, por eso estoy viendo si poner un pavimento mucho más elegante en la zona de aquí. Y bueno, pues ya la gente que se quiere estacionar aquí ya no tiene ese problema y puedes dejar mesas. Entonces esa doble función tiene y es que Airbnb ahorita trae varios detalles. Una es pues ya saben los riesgos de que si hay casos de gente que se las han echado ahí en Airbnb, o sea, literal les ha tocado que los maten. Entonces ese es un problema muy grande que pues obviamente es difícil de darse cuenta. La mayoría de las personas pues abre su Airbnb con la finalidad de que de hacer negocio y pues obviamente lo que más quiere cuidar es al como a la a la persona. Entonces pues no se sabe si te puede tocar un psicótico o un loco que fue por ejemplo el caso de Tinder, no? Donde varios conocimos varias personas y pues a lo mejor en algunos casos no pegó, no? Pero yo sé de varios que se han casado con la persona que conocieron en Tinder. Entonces ahí es un tema, ay mi Dios cabrozón. Porque desgraciadamente los malos, los buenos van a pagar por los malos y lo mismo pasa aquí en Airbnb. Entonces ese es un tema muy interesante. Yo lo que les comentaría es por ejemplo y no sé qué tanto se puede hacer, pero tiene las llaves. Y por ejemplo aquí en la puerta, vamos de este lado, estoy probando. Tienes tú tu puerta y que la puerta si bien se puede abrir con llave, que le puedas poner un pestillo o algo que tú controles desde adentro. Pero que si el dueño o alguien que tenga otra llave que no lo pueda abrir. Esa sería una opción muy buena. No digamos que si aparte las puertas son sólidas. Por ejemplo, en el caso de aquí, pues las ventanas están bastante altas. Estamos hablando de que estamos dejando una altura de casi cuatro metros de aquí a aquí. Entonces para que se puedan subir ahí arriba va a estar pesado. Yo también ya les había hablado del tema de venderle doble cristalamiento. Por ejemplo, estas pues prácticamente es una reja. Entonces si se controlan por aquí las cerraduras, pues eso va a ayudar bastante. A que no se meta un ratero ahí o que no te puedan hacer nada mientras tú estás en tu alojamiento. Esa sería un plus muy bueno para que las personas al momento de ver la publicación, pues que sepan que hay esa seguridad, ¿no? Que es un tema bien importante al momento de desarrollar el proyecto. Que hay cosas que, por ejemplo, aquí. ¿Cómo les diré? O sea, yo les puedo decir esto, ¿no? En proyecto y hacerles un dibujo y un detalle de que aquí llevo un seguro a la puerta y bla, bla, bla. Pero me tardo más yo en dibujarlo a que tú sepas este tipo de cosas. Que por eso también hago estos videos. Por eso suscríbanse y denle a la campanita para que estén enterados. Y ya en automático ustedes le pongan un seguro, dos, tres, cuatro. Mientras más, pues más le pueden dar seguridad al cliente para que se sienta seguro dentro de la casa, ¿no? Ya el otro tema sería hacer una puerta. Ahí sí les conviene que ya se las diseñemos. Donde todo es una especie de puerta tambor. Que no sé, ponle placa de acero de un lado y del otro. Y del otro ya le dejas el tambor. Pero que aparte los pestillos se controlen por adentro, ¿no? Ya digamos una puerta de súper alta seguridad. Donde la gente, pues no se puedan estar metiendo. O no alguien, o por ejemplo, también el tipo de que las amas de llaves se llevan las cosas. Entonces puedes tener la posibilidad de tener un locker donde guardes tú tus cosas. Y que no te la roben. Este puede ser dentro del mismo. Por ejemplo, aquí estamos poniendo un vestidor. Vamos a irnos para arriba. Y pues ahí en el vestidor dejar una especie de puertitas de lockers. Pues que eso, por ejemplo, yo promociono en los proyectos el paquete básico. Pues para que tengan lo básico para construir. Pero no incluye detalles de carpintería que bien los puedo diseñar. Porque lo que quiero es que, pues por eso les digo. Buscamos poner arquitectura a su alcance. Si no les alcanza ahorita para hacer los detalles de carpintería. Pues que menos tengan para construir la obra. Este, la obra casi terminada sin contar detalles de carpintería. Otro tema que yo estaba analizando, por ejemplo, es el tamaño de las ventanas. Cómo va cambiando, ¿no? Bueno, eso dándole continuidad al tema de la vez pasada. Que las tenía así estrechas. O sea, comenten cuál les gusta más. Si las puertas, las ventanas así grandes o cómo estaban. Pero otro tema bien interesante es que Airbnb, como les digo, está saturado. Entonces, al estarse saturando. Porque ya toda la gente o se está poniendo de moda. O lo que ustedes quieran. Pues eso hace que las personas digan. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué diferenciador le doy? Uno, por ejemplo, que el cliente me insistió mucho. Fue estos cajones de estacionamiento. Porque luego en algunos Airbnb no tienen cajones de estacionamiento para el carro. Entonces, hay que ir a contratar una pensión aparte. O está el tema de que, por ejemplo, tienes la alberca, ¿no? Que se puedan distraer cuando no hay una fiesta. Se pueden bajar. La premisa es esa, ¿no? Que si va a haber una fiesta y la gente quiere quedar en los departamentos. Pues que, ¿cómo se llama? Que no coincidan. O que si coinciden, que la gente esté enterada. Porque también hay temas ahí de, por ejemplo, la limpieza. Y hablamos de eso. Que se pueden corregir. Temas que se pueden corregir desde el proyecto. Desde que ustedes estén informados, ¿no? De cómo le pueden dar más confianza a su cliente. Otro es este, ¿no? El uso de cocinas. Y, por ejemplo, el uso de cocinas. Pues otro tema. Porque puede pasar. Es que, a lo mejor, tú tienes aquí tu cocineta. Ah, no. Este es el departamento más arriba. Y aquí todos tienen cocinetas. Y en lugar de meterles una estufa. Pues le metes una parrilla eléctrica. Yo le recomendaría que preferentemente de inducción. Un frigobar y un fregadero. Entonces ahí ya te quitas del problema de estar ahí a cada quien dándole sus espacios. Su baño. Que falta todavía. Falta poner la forma en cómo vamos a ventilar estos baños. Ya la tengo descifrada. Pero bueno, para que vayan sabiendo. Y este. Y, por ejemplo, otro tema es. Vámonos al segundo. Sí, al segundo piso. Y, por ejemplo, yo les decía. Que aquí en Airbnb también. Contemplen las opciones para tener dos tipos de recámara. La cámara matrimonial. Que puede ser una sola persona o dos. Dormen muy a gusto. Pero, por ejemplo, yo en mi caso me doy cuenta. Que la cama matrimonial me funciona perfectamente bien. Para las personas que tienen un bebé. Que habrá gente que diga. Yo no quiero niños. Pero, pues, oigan, también. Sobre todo cuando son niños chiquitos. No, hombre. Pues se acuestan aquí riquísimo. Y eso, en lo personal. Yo que tengo bebés chiquitos. Pues está a gustísimo para salir un Airbnb. Sobre todo cuando tienes niños. Pues lo que quieres es. Lo que más quieres es quedarte en un lugar para no. Porque es. Pues, digamos que cuando. Cada que viajas con un niño es una lata. Sobre todo todos los artículos de bebé. Que la carreola, etcétera, etcétera. Pues tómenlos en cuenta, ¿no? Sí tengo la escalera. Que, por cierto, está bastante ancha. Vean que la escalera tiene 1.20 de ancho. Entonces, este tipo de vueltas con abanicos de 4 escalones. Pues se presta perfectamente para esa convivencia, ¿no? Así que. Pues, bueno. Realmente ahí está la multitud de detalles que tú puedes ofrecer. Pero sí tómenle en cuenta que Airbnb, por ejemplo. Muchas ciudades ya quieren evitar eso. Entonces, si a lo mejor ustedes construyeron un Airbnb. Y ya después se van a dar cuenta que no les van a dejar. Porque las ciudades les van a meter su marco regulador. Y que ya después hablaré de ese tema de las regulaciones. Que a mí se me hacen excesivas. Inclusive merman los ingresos de las personas. Pues consideren que a lo mejor pueden hacer algo así. Un uso mixto en donde las personas, por ejemplo. Si vienen al salón de fiestas, ahí se queden. O que pasa también. Hay personas y hay hoteles donde tienen muchas personas. O muchas funciones. Muchas camas. Y dicen, ¿sabes qué? Pues ya veo que ya me están visitando bastantes. Ya me conocen muchos. Ya me hice de mi cartera de clientes. Luego esos clientes me recomiendan con otros de sus amigos. Y pues la verdad. Ya no me sale estando en Airbnb. Bueno, no que no me salga. Simplemente considero que ya ese dinero mejor me lo ahorro. El que le daba la plataforma. Para yo ofrecer mis servicios aparte. Pues bueno, espero que les haya servido. Y que tengan en cuenta todos estos temas. Porque si, Airbnb se está saturando. Pero pues ahí están algunas de las alternativas. Que otro tipo de alternativas ven ustedes. Pues comentenlas. Y bueno, si quieren algún proyecto para su casa. Desarrollo de emprendimiento. Ya sean departamentos. Ya sean salones de fiestas. O este que es como el Airbnb. O la casa de sus sueños. Aunque tengan 20 años. Yo les recomendaría que vayan haciendo. Comprando el terreno. Y haciéndose de un proyecto. Para que a futuro. Lo vayan construyendo. Como fue el caso de esta casa. Yo soy el arquitecto de desarrollo. Y nos estamos viendo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.